Consideramos muy importante que se incrementen las acciones que tienden a rescatar el legado de nuestros pueblos originarios, en el entendido de que la desaparición de una lengua nativa es la pérdida de un bagaje histórico irrecuperable. En México, más de 100 lenguas indígenas se catalogan en riesgo extremo y riesgo alto de perderse, mientras que 72 representan riesgo mediano y 185 riesgo no inmediato. El premio más importante de las letras indígenas de América lo obtuvo el escritor campechano Jorge Miguel Compech, y es que ese jueves, integrantes del jurado calificador del Premio Internacional de Literaturas Indígenas de América, el PLIA 2016, dieron como ganador al calquiniense por su obra que transmite la tradición oral y ancestral de la cultura maya. El jurado del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA 2016, dedicado al género narrativo reunido en la sala de juntas de la División de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Guadalajara, en conformidad con las bases de la convocatoria, tras analizar cada una de las propuestas presentadas, decidió de manera unánime otorgarle a Jorge Miguel Compech, cuya obra y trayectoria cumplen todos los requisitos estipulados. Su obra transmite la tradición oral ancestral y plasma en sus escritos la cultura maya. El narrador en lengua maya, quien obtendrá un premio de 50 mil pesos, fue elegido de manera unánime por el jurado que estuvo integrado por Libertad Manque Salinas, Gabriel Pacheco Salvador, Miguel Ángel Navarro Navarro, y por Rogelio Azuara Echavarría. Fue el presidente de la Comisión Interinstitucional del PLIA, Gabriel Pacheco Salvador, quien lamentó que los premios para escritores indígenas sean pocos, lo que ocasiona el desinterés de los amantes de las letras en participar. Existen una enorme cantidad de premios, tanto nacionales, estatales como internacionales, para obra literaria escrita en español. Todos dotados de cantidades mayores o menores de dinero en premio. Sin embargo, los premios para escritores en lenguas indígenas son sumamente pocos, y esto contribuye a la no valoración positiva de lo que se puede hacer en una lengua indígena. En la rueda de prensa se destacaron las obras de Cocón Pache, la mayoría dirigidas al público infantil. Se resaltó el interés del también docente en afirmar la identidad de las nuevas generaciones. La obra ganadora aborda la luz, la música y el sueño, mediante el diálogo de un grillo, una mantis religiosa y una luciérnaga. Con imágenes de Jorge Méndez, Elsie Martínez, Telemar Noticias.